bienvenido a un nuevo vídeo de chivo a la línea rd ahora estaré mostrando ya el desarrollo que han tenido los chivos y ahora lo vamos a llevar a comer lo solté lo vamos a guiar en el camino de todos los días a comer miren todas esas borreguitas ya los chivos ya lo que se la pasaron todita gracias a dios ya dentro de 150 mínimo día están paría ya gracias a dios toda esa borreguita que van ahí la mayoría tan pareja incluso hasta la chiva que ya parieron esa chiva ya la pasaron tienen un mes y medio que parieron y ya todita ya la pasaron ya gracias a dios hablan viniendo nosotros que viene atrás ya veis 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 toda esa borreguita toda la pasaron gracias a dios chivo la línea rd no olvides suscribirte y también no olvide entrar al grupo de facebook que ahí sube mucho contenido muchas personas vendiendo su chivo también recomienda medicamentos recomiendan también chivo de buena calidad veis 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 si por la línea rd no olvides suscribirte y darle a la campanita para que siga viendo mi contenido chivo de la línea rd en facebook también señores en el grupo de facebook van ellos ya camino a comer pues si mire como le decía toda esa borreguita ya la pasaron ya gracias a dios también la chiva que parieron la pasaron ya los chivos gracias a dios y estamos trabajando para eso para que los chicos anden rápido en lo que es la gestación aparición ya ustedes saben gente sigo la línea rd va a papapapapapam arita bampam 6 nombres de baby ita que siempre es una mañosa que no le gusta y se por este camino ahí van ellos señores chivo la línea RD bam, bam chivo la línea RD bam, bam, bam ahí va careta una de las chivas ejemplares del chiquero, siempre se lo he dicho en los videos bam, 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 bam ese grupo de vaivitas ahí todo ese grupito es de familia de vaivitas señores bam, 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 bam chivo la línea RD ahí va la pesoñua señores, la pesoñua va ahí chivo la línea RD ahí va la chiva leoncio como le decimos ahí va la hija de la moldedora la hija de la loca como le decimos también bam, bam, bam chivo la línea RD bueno mi gente estamos aquí estamos esperando que Diosito nos mande una agua porque de verdad que la zona de nosotros está muy seca esperar que Dios nos mande una agua para que así la hierba pueda subir donde los chivos coman aunque yo me mantengo traiéndole su hierba verde su paca de trambala y poniéndole su vitamina para que estén en buena salud señores miren como está esa zona ahí seca totalmente seca que hace varios meses ya que no nos llueve señores bueno hasta aquí el video de hoy mi gente de chivo la línea RD no olvides suscribirte y compartir con tus amigos también suscríbete si tú no estás suscrito al canal suscríbete que estaré subiendo videos semanalmente señores chivo la línea RD hasta la próxima mi queridos amigos